Mi amor, en este día hoy quiero decirte que ha sido una bendición para mi vida. Ha sido la respuesta de Dios a todo lo que yo quería de una mujer. Te amo hoy, 30 años más que antes. Te agradezco mucho por nuestra vida juntos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los momentos difíciles que hemos pasado y también las grandes bendiciones que hemos logrado pasar juntos. Sos todo para mí. Honey, hace 30 años le dije a Mary Inés, él es el hombre de mi vida. ¿Pero cómo? Si no lo conoces. Pero yo sabía, yo sabía que eras el hombre para el resto de mi vida y no me equivoqué. Hemos vivido muchas cosas muy bonitas, hemos vivido cosas difíciles. Hemos atravesado tantas cosas a través de 30 años y no me arrepiento. Estoy agradecida con Dios porque más que nunca yo sé que tú eres el hombre de mi vida, padre de mis hijos, abuelo, compañero de mi vida. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Este es el matrimonio de Olman Pérez y Sandra Pérez, quienes a finales del año pasado cumplieron tres décadas de estar juntos. Su amor se percibe en cada lugar donde están. Sandra es estadounidense y separada. Hugo, por su parte, es viudo y costarricense. Muy chineador, es muy alcahueta, entonces a veces me dice chineada y le digo ¿de quién es la culpa? ¿Es cierto? Yo pienso que sí, pero yo siento que es mi rol, el rol que yo tengo que jugar en la vida. Es la persona que yo más quiero en mi vida, es la persona que tengo a la par, es la madre de mis hijos, la abuelita de mis nietos, estoy unido. Ambos se conocieron en Estados Unidos, donde decidieron unir sus familias y ahora tienen seis hijos, dos de ella, dos de él y dos juntos. Además, tienen trece nietos. Personalmente, vivo muy agradecido con Dios, yo no espero nada más de lo que tengo. Espero que sigamos así, espero que sigamos luchando juntos y estamos en un periodo de reacondicionamiento, en un matrimonio. Nos vinimos de Estados Unidos para acá sin nuestros hijos y nuestros nietos y yo pienso que no ha sido fácil, pero lo hemos superado con el amor. Lo hemos superado, he logrado entender que ella es lo que tengo a la par mía, lo que Dios puso a la par mía para siempre. Aunque sí ha sido muy dura la separación y no los veo tan seguido como deseará, pero ahora es la relación él y yo. Es el amor puro. Sí, sí, verdaderamente. Ahora, negra, aliste una pantaloneta, a los quince minutos ya íbamos a ir para afuera. Terminamos en playa hermosa una noche, viéndolas solas de noche, un ratito. Esta pareja demuestra que el amor existe, que el amor crece con los años y que cuando hay confianza y respeto, estarán juntos para toda la vida. La una y noably... La una y no свободas serían el arco estando. H worlds x no! La una. La! La!